¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de Black Ops 3. Como siempre, ya me he puesto a comprar armas, mejorar las habilidades y todo ese rollo. En este vídeo, como visteis, no sé si os disteis cuenta, sí que compré de verdad, de verdad un arma nueva, nueva. Cuéntele lo que me dijo. Las filtraciones se propagan como un cáncer y debilitan las operaciones del Acuerdo Winslow. Conocen nuestros puntos flacos y mandan tropas en regiones inestables. Afrontémoslo. Taylor es un traidor. Seguimos los pasos de su última operación conocida. La alarma bajo las instalaciones de Colesens. Tal vez algo allí nos ayude a entender sus razones. No olvidemos a los inmortales. Le hemos pegado un tiro en la cabeza a uno. Y lisiado a otro, habrá venganza. Por fin vamos a usar un arma distinta. Se llama la KN44, creo. Creo. O sea, tampoco es que me fijaran eso. Pero así, así más o menos me viene ese nombre. Hipocentro. Singapur. Madre mía, nos estamos cebando con Singapur. Día 2. El equipo de Taylor respondió a una señal de alerta. A kilómetro y medio de las antiguas instalaciones de Colesens. Tengo toda la información y los planos disponibles. Lo que hay ahí abajo no está en los mapas. Interesante. Seremos los primeros en explorarlo. La mayoría de la estructura desapareció con el desastre. Lo mejor es que descendamos por el silo central. Gracias, Kane. Muy útil. Seguimos los pasos de Taylor y quizá encontremos algo ahí abajo que nos dé respuestas. El dron de apoyo confirma varias señales. Arriba. Los inmortales. Seguramente ya estén dentro. No me diga. Acabamos de ver que llegaban refuerzos. Va a ser complicado no hacer ruido. Varias rutas de aproximación. Hay que dispersarse. Vale. A mí me encanta hacer ruido, así que yo lo siento. Lo siento, pero yo tengo que hacer ruido. Es que... Además, no tenemos silenciador, así que hay que dar caña y lo sabes. Espero a que dispare. ¿Seguro? Vale, pues... Vamos para allá. Se volvieron locos muy allá. Aquí está. Sí, KN44. Qué puto amo, eh. Dije el nombre correcto. Eh, eh, eh. ¿Por qué se me cambió de...? No, 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 no. ¿Pero por qué se me cambió de la super? Vamos, enjambre. Buscad. A ver. A este. No te escondas. ¡Bueno! Matad, enjambres. Yo le sigo dando la vuelta por la espalda. Un campero. Ya está. Aquí. Así es como se flanquea, amigos. El campero. Yo estoy escuchando gritos de personas agonizando por culpa de mi... Por culpa de mis... De mis enjambres. Por mis enjambres. Eso debía de ser chatarra. ¿Cómo sigue operativo? Los sistemas defensivos del ASP desvían las amenazas. Use el fuego concentrado para desactivarlos. Y luego ataque con un RPG. Ataque el sistema defensivo del ASP bajo su núcleo. ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh, chú, 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 chú! Sistema defensivo desactivado. Dispare con un RPG antes de que se reactive. Pero le di, ¿no? No jodas. Que no le di, tío. Es que eso, eso, eso fue... Mimura guarrada de merda. A ver... Vale, perfecto. Ahora sí que lo hacemos bien. Cuidado que dispara... ¡Hijo de puta! Ah, vale, casi. Sí, tú no dispares, no te preocupes, ¿eh? Porque es que dijo que yo dispare. Tú no vas a disparar, ¿no? Tú... Defensas del ASP desactivadas. Dispare ahora. Le di, ¿no? Impacto limpio. Deseprisa y dañe su sistema defensivo. Pero tú también has salido, ¿no? Le estoy haciendo el lío a la máquina, ¿eh? Sistema defensivo desactivado. Núcleo desestabilizado. ASP fuera de servicio. Si al principio no hubiera lanzado 5 RPGs... Y me hubiera dado cuenta que primero había que... Dispararle con pistola, pues... Eso me hubiera ayudado un poco. A matarlo un poco más rápido. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Interactúen con ese panel. Pírateenlo y podrán entrar. Nunca nos aburrimos. No. Hoy todo son sorpresas. Bueno. Vamos a ver qué sorpresas... Uh, nos esperan. ¡Spam! Espérate. Es que no le puedo dejar solo. Es un chavalín. Se pierde. Vamos. Vamos, mi niño. Por aquí. Por ahí. Encontraré una entrada. Los cuerpos llevan aquí unos días. Debía de ser antes del ataque en la estación negra. Es cosa de Taylor, ¿no, Hendrix? Quizá... Un solo disparo a la cabeza. Sinceramente, sabe que esa pregunta es absurda. Claro que es cosa de Taylor. La CIA los envió aquí porque esos matones estaban merodeando. Eh. Perdóneme, Kane. Estoy de mal humor. Hay un campo electromagnético en la zona. Seguramente de un dispositivo pequeño. Busca en uno de los cuerpos. Lo tengo. Cargando datos. ¿Algo útil? Los asaltantes no se toparon con esto. Tenían un chivatazo del CDP. Hay que saltar y lo sabes, joder. Activando dron de reconocimiento. Tenemos hasta cuerdas ya preparadas. Mensaje recibido y entendido, Hendrix. Sincronizando las coordenadas del dron a la interfaz. ¿What? Vale. No me digas. ¿Tú delante? Pues te acabo de adelantar. No es por nada. Es que vas muy lento. No te lo tomes mal. No te lo tomes mal. No te lo tomes mal. ¿Sigue creyendo que son un montaje? Conozco a Taylor desde hace tiempo. No me lo imagino haciendo algo así. Y menos cortándolos de esa manera. Tal vez ya no sea la persona que recordábamos. Aún así, sigue sin explicar lo de Hall, Maretti y Díaz. ¿Por qué consentirían algo así? Llegaremos al fondo de esto. De una forma u otra. Eh, enemigos. Mierda. Los inmortales nos sacan ventaja. ¿Qué cree que debemos hacer? Creo que es hora de que nos presentemos. Vale. Eso sí. Así se entra, joder. ¿Qué coño? Ah, no, no. Estas mierdas no le hacían daño, ¿no? O algo de eso. A los líderes, no... Los explosivos no le hacían daño. Creo. Sí, yo recuerdo que la primera vez que vimos a uno dijeron... No, no le lances piñas, porque las piñas no les hacen nada. Tú dispara, niño. Vamos, busca. Esto es como un perro de estos buscadores. Esto encuentra de todo. Pero en cambio, no son perros, porque son enjambres asesinos que matan a sus víctimas quemándolas. No sé exactamente un perro de esos, pero bueno, más o menos cumple la función. Esto, eso, tienes que abrir tú la puerta, ¿no? ¿Quieres meter en una puta madriguera aquí? Es que no me empujes. Dios, vaya hostia. Ah, pues no. Vigile sus pasos. Esto no parece muy estable. No, eso está claro. Joder. Dana está un poquito de miedo, ¿eh? Yo diría que es por aquí, ¿eh? Y no soy el robot este. No. ¡Oh, vaya! Parece que Adai tenía razón. Gracias. Te agarra la puerta o tú puedes pasar, picha. Vale, vale. Flipal. Kane, ¿puede que haya alguien conectado a los sistemas del edificio? ¿Alguien que controle a los robots? Es improbable que tras el desastre sigan funcionando los sistemas. La verdad es que no tenemos ni idea de qué hay ahí abajo. Pues vamos a averiguarlo. Sigamos a la luz verde. El dron de reconocimiento indica que vinieron de aquí. ¿Alguien quiere apostar 100 pavos a que encontramos algo muy malo aquí abajo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hendrix! ¡Van a por usted! ¡Qué coño! ¡Mierda! ¡Hostias! 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 Vale. ¡Cabrones que resucitan por la cara, jodido! ¡Por la cara resucitan! ¡Alguien! ¡Alguien ha hecho esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! ¡Detrás también hay! ¡Joder! ¡Es que! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Han! ¿Alguien quiere apostar 100 pavos a que encontramos algo muy malo aquí abajo? ¿No? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hendrix! ¡Vana por usted! ¡Va a granada! ¡Va a granada! ¡Joder! Por la izquierda, ¿no? Sí, estaba escuchando romper las jodidas ventanas Pues ya está ¿Vas a abrir? Ah, vale, pensaba que... Pensaba que iba a abrir todo esto Él mismo, ¿sabes? Con las manos Nada, esto es como el Destiny Las partes que hay que tener cuidado para no... Para no matarse ¿Seguro? Sí Se da, cabrón Salta tú primero, anda... Salta Pues salto yo ¿Saltas tú o salto yo, picha? Kane, hemos perdido la señal ¿Tiene algún problema? Negativo Los planos terminan en el nivel del silo Sin el dron, vamos a ciegas Debe de haberle pasado algo Sigan avanzando Las coordenadas del GPS sitúan la alarma ahí delante Seguiré con esta Pero me falta este Este, este hombre Que es que me abandona Será por ahí, supongo Ya, bien, hemos encontrado el dron O lo que queda de él Fue bonito mientras duró Esperen Déjenme mirar mejor esa señal ¿La reconoce? La denominación indica que es un proyecto confidencial de la CIA Si esto ya estaba aquí cuando sucedió el desastre No pudieron mandar a un equipo de limpieza Hasta Taylor Creo que alguien Quiere ocultar algo El rastro de sangre va por aquí Vamos Sigamos el rastro de sangre Mira, un coleccionable Un bidón, chaval Un bidón de colección ¿Qué está pasando aquí, Kane? Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, está rojo Está rojo Por si acaso Míralo Míralo Menos mal que los mate Que me la liaban, eh ¿Qué? Hostia, puta Si es que ahora hay es sabio Ahora hay es sabio Hay que continuar ¡Coño! La madre que lo parió Joder Este es el modo zombies contra bots De Black Ops 3 ¿Dónde está mi compañero? Ah, vale Está aquí No, si no es Peazo, puñetazo Ese que le he solto Muchacho Podemos avanzar No sabemos lo que hay abajo ¿Qué problema tienen estos robots, Kane? Nunca he visto algo parecido No están programados para esos movimientos Parece que ignoran sus parámetros predefinidos ¿Coleccionable? No Pírate el panel Según el GPS, el origen de la señal está al otro lado Vale Ahora sabremos quién O qué coño Ha hecho esto Joder Eran cadáveres Compruebe los paneles de control Igual puedo extraer algo de los discos locales Vale, Kane Ya está Esto no me cuadra No se hacían pruebas de IND en humanos Cuando sucedió el accidente Oficialmente no Oficialmente No creo que estos fueran voluntarios Están todos conectados a un servidor central Sospechos J-Jong ¿No era el objetivo? Esto no tiene sentido Si está... Si está muerto ¿Por qué nos encontramos a varios agentes de la CIA a los que parece que ha matado él? Tenos un minuto, Kane La CIA nos llama Nos asigna un contacto desconocido ¿Y encontramos una base de operaciones de la CIA? ¿Lo ve normal? Hendrix ¿Qué insinúa? Aún no lo sé Pero preste mucha atención Sobre todo a Kane Muy bien ¿Todo bien, Hendrix? Sí, Kane ¿Todo bien? Vale Hay actividad en la red En una sala Unos pisos más abajo ¿Eh? No puede ser casualidad Vamos Vamos A dar caña No hay luz delante Activen la visión mejorada Entendido Detecto radiaciones ahí dentro Muévanse despacio Puede interferir en sus ópticas y sistemas centrales Oye, ¿se me desactivó la... 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 esta cosa o...? Sí, sí, no me deja activarla La visión nocturna Ayúdeme a subir Quizá pueda abrir la puerta Ah, vale Claro, por eso dijo que fuera lento, ¿no? La radiación interfiere con mis movidas super power Porque abajo tampoco me salía que podía usar la super ¿Ves? Si te das cuenta no me sale el icono Para usar mi super poder Ha abierto la puerta, Hendrix Ah... no he sido yo Ah... Pues... ¿Quién ha abierto la puerta? Aquí hay más sujetos de prueba No, no, no puedo ir para atrás Cerrar una puerta Están en el agua La madre que los parió No, no, no No me gusta esto No me gusta nada No me gusta, no me gusta No me gusta No me gusta esta situación Eh... coño Bien ¡Eh! ¡Uf! ¡Bien! ¿Te imaginas que a uno Que a uno me venga nadando? O sea... Que no le funcionen los pies Y que me venga debajo del agua Y yo no me entere, tío Dios Eso sería una gran putada, ¿eh? Bueno, yo ya llegué Hostias Bien Recibido Detecto un gran aumento de energía delante Gran energía Aquí hay muchos robots, Kane Con calma Tómese su tiempo Kane, me he separado de los demás Parece que la sala de servidores se encuentra delante Lárguese de ahí Tiene una salida justo delante No, 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 no El problema es que, claro Si se meten delante Pues el tema de escapar He recuperado las ópticas Complicado Recibido Detecto un gran aumento de energía delante Aquí hay muchos robots, Kane Con calma Tómese su tiempo Senga, con calma una polla Parece que la sala de servidores se encuentra delante Lárguese de ahí Tiene una salida justo delante No, no, ni lárguese ni leche Aquí hay que matar a todos Si no, no se puede, niña Cállese Dejé trabajar profesional Me dejé llevar por lo que ella me dijo Y mira, es que me la lía, me la lía Este biolaboratorio se parece cada vez más A una instalación de investigación armamentística Nunca se identificaron los agentes Agentes químicos liberados en el desastre ¿Alguien más huele a encubrimiento? Menudo cristal, ¿no? Se deja atravesar Pero no se rompe ¿Me oye? Es Díaz No tiene que hacer esto Nos hemos manchado las manos de sangre Y no podemos limpiarlas Sabe quién soy Le pido que dé la vuelta Váyase Kane Tengo a Díaz por un canal cerrado Como dijo Taylor Hay que mostrar la verdad al mundo Oh no Está conectado a los servidores Su IND funciona como conducto de toda la información almacenada ahí Ha estado guiando a los robots Y controlando su mente colectiva Va a sobrecargar su cerebro Escúcheme Tenemos que detenerlo Tenemos que acabar con esto Está transfiriendo toda la información de los servidores al enemigo Tenemos que contener esta situación Joder Siempre igual, ¿no? Todos transmiten información al enemigo Lo que pasó con usted y los demás Tiene que acabar con esto Estoy dispuesto a morir Por la verdad Bueno, pues El único modo de desconectar a Díaz del servidor Es destruyendo el núcleo que hay encima de él Kane, estoy en la sala de control superior ¿Qué hago? Acceda a los sistemas primarios Si tenemos un enlace activo a través de su IND Podré identificar las vulnerabilidades del núcleo Usted manda, señorita Pues si quieres revelar todas estas cosas Dispare a las barras de refrigeración de las torres alrededor de Díaz para abrir el punto de acceso del núcleo Cuando esté abierto, tendrá que subir ahí y lanzar una granada dentro Ok Torre de refrigeración 1 abierta Escucha solo el sonido de mi voz Pues no me ha como chupapala Deje que su mente se revelar Deje sus pensamientos pagar Coño Sobrepi... Seguro que le estoy dando... No le estoy dando bien, eh Va por aquí Torre de refrigeración 1 desactivado Núcleo expuesto ¡Ven ya! ¡Granada detonada! ¿Kane, ha funcionado? ¡Ha funcionado! Núcleo central al 66% Estoy abriendo la segunda torre de refrigeración ¡Mierda! ¿Pero tú estás aquí conmigo? Pregunto, porque el tío dice que masacrando tal y cual Pero yo no la veo, ¿eh? Yo soy aquí el único que está dando la cara Y el único que está recibiendo disparos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torre de refrigeración 2 desactivada! ¡Núcleo expuesto! Bien Bien, bien Míralo, ya está hasta de rodillas Abriendo la tercera torre Desciende Cuidado, cuidado ¡Vamos, equipo! Vamos ¡Venga, venga! Bien ¡Uf! ¡Joder! Torre de refrigeración 3 abierta Bien 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 Operación 3 desactivada Ahora destruya el núcleo Subo el freno que no puede proporcionar un caje ¡Aplícate! Quizá no haya otra opción, Hendrix ¿Visteis como esquivea a los robots? Eso es de tantas horas que he jugado a los zombies Ya uno ya sabe esquivar a lo Messi Es un... A ver, todos no pueden hacer esas... Esas filigranas No... No más horas en los zombies Calidad, chaval Calidad Danone No podemos perderlo, Hendrix Debe interactuar Y extraer lo que pueda de su IND Si lo hago, se le achicharrará el cerebro Me parece que no Es alguien a quien conozco Con el que he combatido Y se va a morir No puede morir así Lo siento Tranquilo, Hendrix Lo veo El bosque congelado ¡Joder! ¡Kane! ¿Ha visto eso? ¿El qué? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¿Ha visto algo? ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos supervivientes Del desastre de Colesense Ya se ha ido de Singapur ¿Cómo ha conseguido el transporte? Uno no traiciona a su país Sin hacer antes nuevos amigos Mierda Están viniendo por arriba Venga ya Son los inmortales Joder No me dejan en paz Ni un momento Ahí abajo ¿Están los asesinos de mi hermano? Sí, sí Mis hombres ya vienen ¿Tenemos la ubicación De los pisos francos De la CIA? Sí, señora Inúndelo Mis hombres están abajo ¡Destúyalo! Hostias Que nos la está liando la tía, eh Hay que salir echando hostias Vamos Tú que nos ahogamos, eh Vamos, chiquillo Venga, venga ¿Qué demonios ha sido eso? Parecen los nuevos amigos de Taylor Hendrix Se han producido varias explosiones en las instalaciones Tienen que salir de ahí Ya ha oído Vámonos cagando leches de aquí Eso mismo dije yo Centrón de apoyo muestra inmortales por toda la superficie Quieren volar el edificio para ahogarlos Atravieselos Nos quedamos sin tiempo Yo creo que ellos también deberían oír, eh Joder La madre Por aquí, es por aquí A ver, o escaneamos o nos vamos Las dos cosas no se pueden hacer, eh Cain, espero que tenga un plan Porque estamos a punto de ahogarnos Sigan mis instrucciones Abran la puerta e inunden el laboratorio ¿Cómo? ¿Se ha vuelto loca? No, si esto funciona Deberían tener suficiente aire en los pulmones Para alcanzar la superficie Vale Pero como salga mal Pienso atormentarla desde el más allá, Cain Ah, el hotel lo ha asegurado Vamos, vamos, vamos Venga, venga Mierda, está bloqueada Ay, Dios mío Debo anular el sistema de la puerta ¡Cúbreme! Joder Unos segundos más No hay nadie, eh Tampoco Vale, vale Tenía que decir No hay nadie Para que aparezcan robots De la puñetera nada Venga, venga, venga He identificado a los supervivientes Sebastián Kruger y el doctor Josef Salim Todo a su tiempo, Cain Ahora son el menor de nuestros problemas Venga, tío ¿Cómo vas con la puerta? Vamos ¿Preparados? ¿Ahora, Cain? Arriba Consulte su interfaz, Hendrix Che, venga ya ¿En serio los robots? Destruyan la puerta La presión del agua hará que suban por el silo Allá voy En cuanto vuele la puerta Vamos a salir lanzados con la presión Venga A ver qué pasa Oh, Dios mío Espera, me puedo mover Me puedo mover, vale Joder Hombre, hombre No, no, no Pero qué coño, tío Putas, putas bolas de mierda Venga Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Hago lo que puedo, tío Sus niveles de oxígeno están en estado crítico Tenemos que salir a la superficie Vamos Vamos Salimos Bien Encima llegaste tú antes y una mierda Llegué yo antes Si tú eres lentísimo Tú estabas para allá abajo muriéndote Joder, qué puto amo, eh Yo quiero ser como el de mayor Empapado Que putada Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle a like Suscribirte también al canal Para más Black Ops 3 Y si te da el punto Seguirme en las redes sociales Que están en la descripción Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós